Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana. Hola, bienvenidos a una nueva edición especial de Confidencial Radio. Aquí estamos con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y de esta semana. Damos inicio a esta hora de análisis sobre las noticias del momento, las entrevistas y los comentarios con los periodistas de Confidencial. Está con nosotros nuestra colega, la periodista Cindy Regidor, también está Iván Olivares y Octavio Enrique, con quien estaremos conversando y analizando las noticias del momento en Nicaragua. Buenos días, Cindy. Buenos días, Helmer. Gracias a toda la audiencia que nos acompaña en este viernes 24 de septiembre a través de los distintos canales en los que estamos transmitiendo en vivo. Recuerden también escucharnos a través de Spotify en Confidencial Radio. Esta semana se ha caracterizado por una masiva jornada de vacunación en Nicaragua, caracterizada por el desorden y las aglomeraciones en los principales hospitales del país y también por el Nicaragua como centro de discusiones en los diferentes ámbitos internacionales. Desde la cumbre de la CELAC el fin de semana en México hasta las menciones de Nicaragua en la Asamblea General de las Naciones Unidas y también una comparecencia o una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso estadounidense, en donde se habló sobre cómo abordar la crisis de democracia y de derechos humanos que existe en Nicaragua. Por supuesto, también se mantiene en la agenda lo que sucede con los presos políticos que ahora ya suman en los últimos meses 37 personas con la detención de Irving Larios, miembro de la articulación de movimientos sociales y también representante y miembro de una ONG que fue cancelada en el último mes. Vamos a hablar más adelante con su hija Andrea Larios para que nos comente cómo se dio la detención de su padre, bajo qué circunstancias, de qué se le acusa y lo que demandan a las autoridades. Se están llevando también a cabo las diferentes audiencias, los juicios políticos considerados espurios en contra de los reos políticos. Esta semana se conoció que continuó el proceso contra el gerente general de la prensa, Juan Lorenzo Holman. También en el ámbito de la crisis en Nicaragua, la represión, las movidas del régimen Ortega Murillo y la respuesta de la comunidad internacional, hemos visto que continúa el respaldo internacional unánime hacia el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, que también ha sido acusado por la dictadura de diferentes crímenes, como los que también son acusados los diferentes presos políticos, entre ellos esta presunta conspiración para cometer menoscabo contra la integridad nacional. El escritor Sergio Ramírez recibió de parte de expresidentes costarricenses ayer una solicitud que estos expresidentes costarricenses hacen a la Asamblea Legislativa para que se le otorgue la nacionalidad a Ramírez. Esta será una propuesta que será discutida y que desde ya el escritor Ramírez agradece, mientras que una de las firmantes de la carta, la presidenta, expresidenta Laura Chinchilla, comenta que este es un gesto que no solamente tiene que ver con Sergio Ramírez, sino con un apoyo moral y simbólico para todo el pueblo nicaragüense, las personas que han sido víctimas también de la persecución contra el gobierno. También queremos aprovechar este espacio para dar nuestro pésame a la familia Gaona por el fallecimiento del pastor Ángel Augusto Gaona, el padre del periodista asesinado en 2018. Lamentamos este deceso, sabemos que don Ángel murió pidiendo justicia para su hijo y sabemos que existe todavía un largo camino para entender y esclarecer qué fue lo que sucedió cuando Ángel recibió un disparo mientras laboraba, mientras cubría los diferentes eventos que ocurrían en abril de 2018 en Nicaragua, particularmente en la ciudad de Bluefields. También queremos compartirles, Elmer, que esta semana tuvimos el lanzamiento de Nicas Migrantes, un micrositio inserto dentro de confidencial.com.ni, que ha tenido una enorme acogida por parte de nuestras audiencias. Tuvimos un conversatorio en donde hablamos sobre la relevancia de la migración nicaragüense con el doctor Carlos Sandoval, un especialista sociólogo de la Universidad de Costa Rica que se ha dedicado a investigar la migración nicaragüense en Costa Rica y la migración en Centroamérica. Hablamos también con el cantautor Luis Enrique Mejía Godoy, migrante en dos ocasiones en Costa Rica, primero como estudiante universitario y ahora en el exilio como decenas de miles de otros nicaragüenses que han encontrado refugio en el país vecino. También estuvimos conversando con Tiffany Roberts, periodista de Univision, periodista nicaragüense residiendo en Estados Unidos y con Mildred Larga Espada, periodista residiendo en España, que también nos caracterizaban cómo es la comunidad nicaragüense que vive en estos países que son los principales destinos. Le invitamos a que conozcan nuestro micrositio, ahí tenemos todo tipo de historias, tenemos historias sobre los retos que tiene la población migrante, los aportes que hacen. Uno de los más sensibles y más importantes es el tema de las remesas, un aporte económico que los migrantes hacen a Nicaragua, pero también hay aportes que hacen en los países en los que residen y los nicas de éxito, historias también de personas que han triunfado en el exterior a pesar de los diferentes retos que implica ser migrante. Vamos a conversar ahora con nuestros colegas de los diferentes temas que ya repasábamos y que se mantuvieron al centro de la agenda noticiosa de Nicaragua. Bienvenidos, Iván Olivares, también Octavio Enríquez y Elmer, por supuesto. ¿Cómo están? Bueno, me gustaría empezar conversando un poco con Octavio sobre lo que ya decía, sobre cómo se mantiene el tema de Nicaragua y la crisis en la agenda internacional. Octavio, este ha sido una semana bastante movida. Por un lado, vemos que todavía se continúa desarrollando la Asamblea General de la ONU. El fin de semana estuvo la Cumbre CELAC, en donde vimos que Uruguay habló de los casos de falta de democracia en Cuba, Venezuela, Nicaragua. Costa Rica en su momento se quedó callado, pero luego en la ONU hizo una declaración sumamente importante. Empecemos por ahí. ¿Qué ha pasado con Nicaragua en la ONU? ¿Cuáles han sido las diferentes menciones y los abordajes que se han hecho? Si querés, hablemos de Nicaragua en el plano internacional, empezando por lo que vos estás diciendo. Antes de entrar de lleno, pues, yo saludo el esfuerzo grande que hicieron inmigrantes, pues, o sea, yo estoy encantado. Me parece una sección, un esfuerzo muy grande, visibilizar a esa otra Nicaragua que está afuera, pues, y con la que estamos unidos, pues, todos. Bueno, ahora, entrando al tema directamente, pues, son dos conclusiones grandes que se pueden sacar, ¿no? En los distintos foros en los cuales se habló del tema de Nicaragua. Hubo un, hubo el caso de la CELAC, ¿no? Una reunión en México, está Naciones Unidas, pero también hubo un pronunciamiento de ocho países, ¿sí? Que hablaron específicamente del tema de Nicaragua y que yo creo que es el tema, el tema grande, pues, porque estos países son Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, que dicen con todas las, ¿cómo es que se llama? Las letras, ¿no? Que la situación actual, grave situación de derechos humanos que vive el país pone en tela de juicio la validez y la legitimidad de las elecciones, ¿no? De las elecciones, entre comillas, pues, que el gobierno promueve como elecciones, pero que en realidad son votaciones después que Ortega eliminó la competencia política encarcelando a sus principales o posibles contendientes. Entonces, si vos te fijás, el mensaje es clarísimo, pues, o sea, lo que le espera al régimen a la vuelta de la esquina es la ilegitimidad, ¿ya? Consecuencia de su propio acto y de las propias violaciones graves de derechos humanos que ha cometido. Entonces, vos tenés por un lado ese foro, perdón, tenés por un lado ese pronunciamiento, ¿sí? Por otro lado, tenés Naciones Unidas, ¿no? Donde el mensaje de Costa Rica es el mensaje más claro, creo yo, contundente del presidente Alvarado, ¿no? Hay incluso una frase donde él dice con todas las letras, pues, que está bien preocupado, ¿no? Por todo lo que está ocurriendo, la persecución a opositores, la persecución a la prensa, la prensa independiente en Nicaragua. Y creo que esto, además de visibilizar Costa Rica, lo ha acompañado de diversas maneras. Pues, vos mencionabas el caso del doctor Ramírez, ¿no? Y el pronunciamiento de los expresidentes, bueno, dándole su respaldo, ¿no? Pero también Costa Rica es donde hay una gran cantidad de nicaragüenses que han buscado seguridad luego de la represión del régimen. Pues, entonces, Costa Rica es el refugio, ¿no? Donde los nicaragüenses vamos cuando padecemos las dictaduras, pues. Entonces, ese es un segundo punto. Y el tercer punto es el que acentúa para mí, en el plano internacional, el aislamiento de Hostega, ¿no? O sea, tenés una cumbre que es la CELAC, donde México, Argentina, tenés Venezuela, pero sobre todo México, Venezuela, llegan a querer supuestamente vender la idea de una ruptura con la OEA y se ve una... Bueno, que está fragmentado, ¿no? Entre los países populistas y los otros grupos de países, ¿no? Vos mencionabas el caso donde se denunció la situación también de Nicaragua, ¿no? De varios presidentes lo mencionaron. Pero lo interesante del caso de este grupo es que para mí Ortea acentúa su aislamiento, ¿sí? O sea, si vos mirás, él entra en confrontación directa con Argentina, ya que uno podría, ¿cómo se llama? Entender que eso no iba a ocurrir. Y lo acusa incluso de ser instrumento del imperialismo, pues. O sea, O sea, es Ortega peleándose incluso con los supuestos aliados de él, pues. O sea, ¿por qué? Por una sencilla razón. Ortega es como ese vecino, ¿no? Que en el barrio meten problemas a todo el mundo, ¿verdad? Y sin embargo, todo el mundo es responsable menos él de su acto. O sea, y las violaciones de derechos humanos, él quiere pasar silbando hacia un lado, ¿verdad? Seguir a todo el mundo haciéndole la vida imposible y que nadie le diga nada, pues. A pesar de toda la crisis que está provocando en el país. Entonces, yo veo que el tema de Nicaragua, por mucho que uno vea distintas posiciones, por ejemplo, en la OEA, en los distintos foros, el tema de Nicaragua se mantiene y en ese sentido creo que es muy importante porque se está visibilizando todo lo que estamos viviendo. Eso es. Digamos que Ortega quemó sus naves con Argentina, por así decirlo. Sí, porque el... Claro, uno ve que parece que el gobierno de Fernández tiene una crisis interna, ¿no? O sea, porque parece que hay una fuerte crisis con la presidenta Fernández, con Cristina Fernández. Y además que perdía la elección reciente, ¿no? Exacto, y tal vez ahí uno podría entender, ah, con razón ahora Ortega hace esto con Alberto Fernández, pues. O sea, pero en realidad yo creo que va más allá de brindar apoyos internos o no. Es simplemente el tipo que es abusador de derechos humanos, ¿sí? Y que no resiste, pero que ni sus propios aliados lo cuestionen, pues. O sea, si vos te acordás, en meses pasados, todos los embajadores, hubo varios embajadores, hubo Costa Rica, hubo Colombia, hubo varios embajadores que mostraron su preocupación por lo que estaba ocurriendo. Y lo que hizo el régimen fue que lo mandó a traer a toditos sus embajadores a consultas a Nicaragua. Es decir, para mí es un reflejo, pues, de cómo la crítica a Ortega, pues, tiene la piel muy sensible, ¿sí? Y lo que vos notás es un régimen completamente aislado. Yo te he mencionado el caso de los ocho países, pero una semana antes, o sea, una semana atrás, 50 países pidieron la liberación de los presos políticos. O sea, a cualquiera, por muy cara dura que sea, puede ser Ortega, ¿verdad? Que Ortega tiene la cara más dura que cualquier cosa, pero, o sea, cualquier presidente, 50 países le exija, le demanda la liberación de los presos políticos, o sea, debería darle vergüenza. Pero nosotros sabemos que Ortega esa palabra no la conoce, pues, no está en su diccionario. Yo incluso quiero corregir algo que dijiste hace un rato, Octavio. Dijiste que después de las votaciones del 7 de noviembre, el gobierno de Ortega va a caer en la ilegitimidad. Su gobierno es ilegítimo desde el primer día. Ganó con el 38%, lo que significa que el 62% de la gente que fue a votar votó por otro, no por él. Es ilegítimo desde el primer día. Solo va a extender su periodo de ilegitimidad. No, lo que me refería era al pronunciamiento que hicieron los países. Los países señalaron expresamente la fecha de las elecciones. Bueno, nosotros sabemos que Ortega, pues, ha hecho toda una obra de destrucción institucional, ¿verdad? Y de agravios a la ciudadanía que lo hacen ser ilegítimo, como vos decís, desde antes, pues, o sea. Pero es interesante ver, ¿verdad?, cómo estos ocho países dicen con toda la letra que la situación que estamos viviendo en Nicaragua, pues, o sea, hace que ponen tela de duda, pues, la validez y la legitimidad de ese proceso, que yo llamo de votaciones, pues, porque, o sea, llamarlo a elecciones creo que es un elogio. Pero es de votaciones. O sea, no sé si ustedes se acuerdan, pero en la época de Somoza había un, el contador de voto de Somoza era Modesto Salmerón. Entonces, a mí me contaba un sacerdote jesuita, ya fallecido, se llamaba Federico Arguello hace tiempo, que Modesto Salmerón se solía pasear por las filas de los votantes, ¿no? Y decían, voten, voten, luego cuento yo. Esa era la anécdota que él contaba. O sea, ¿qué diferencia hay con lo que estamos viviendo ahora? O sea, a elecciones los resultados los dan desde ¿cuántos meses antes? O sea, es una cosa absurda. A propósito de las votaciones que van a ver el 7 de noviembre, les recomendamos leer en nuestro sitio web la nota principal de hoy, que es sobre lo nuevo del Consejo Supremo Electoral, y es que limitó la campaña electoral, básicamente la trasladó hacia el campo de lo virtual, alegando un tema de COVID-19. Un gobierno que a lo largo de todo este año, a lo largo de toda la pandemia, no ha restringido de ninguna manera la movilidad, ahora usa como excusa la COVID-19 para decir, vamos a restringir la campaña electoral. Empieza este sábado 25 de septiembre esa campaña, y lo que dicen los especialistas es que, pues la idea de evitar concentraciones masivas y caravanas partidarias es evitar cualquier tipo de movilización opositora. Les recomendamos leer este artículo, y bueno, pues yo creo que los hechos hablan por sí solos, ¿no? Eso es un régimen que ha más bien promovido e incentivado que las personas salgan por cuestiones recreativas a juntarse, a celebrar, a fiestas, a festivales, conciertos, pero luego para el tema de la supuesta campaña electoral dice, no, vamos a restringirlo, no pueden haber más de ciertas personas, tienen que tener ciertos lineamientos, no puede ser por más de una hora y media, entonces bueno, pues. Pero es para que no quede en evidencia no solo la nada que representan los partidos encudos, sino además de hacer la misma debilidad del Frente Sandinista. No son capaces de hacer ahora, yo creo que ni el 10% de lo que hacían antes, y lo que no quieren es que quede en evidencia lo que todos ya sabemos. De hecho, pues, si se puede quisiera, en efecto, nunca se han preocupado por la COVID. Quienes sí se están preocupando ahora por la COVID, y yo hice una ronda de llamadas con empresarios, con gerentes, son precisamente el sector empresarial del país. Están preocupados, bueno, por la gente que se las está enfermando, por lo que eso significa, o incluso si se enferma la familia de un trabajador, pues eso significa que ese trabajador se tiene que quedar en la casa por dos semanas. Y aunque todavía tengan vacaciones acumuladas y se los puedan quitar, pero el punto es que no están produciendo. Hablé, por ejemplo, con un pequeño empresario a quien conocí el año pasado durante la primera ola de COVID. Él en aquel tiempo empezó a fabricar ataúdes y, pues, no podía sentirse orgulloso, pero le estaba yendo súper bien. Lo busco un año después, él está trabajando en una empresa que fabrica muebles. Esta empresa exporta siete contenedores al mes, siete contenedores de muebles. El último mes solamente pudo exportar entre cuatro y cinco contenedores, no estaba totalmente seguro. Porque el 12% del plan ya está enferma de COVID. Afortunadamente, el 12%, afortunadamente no se les ha muerto nadie. El mismo es uno de esos, de ese 12%, de esas personas. De hecho, esta mañana le he chatié porque ya salió del COVID, pero ahora le dio dengue. Ok. Las empresas están, otro empresario con el que hablé, y este me pidió no identificarlo, me dice, son una empresa que exporta, produce alimentos para consumo local y para la exportación. Y me dice, mis supervisores están enfermos. Mi personal, ¿qué tiene que ver con la importación de materia prima también? O mis camiones llegan a repartir el producto al norte del país, y en el norte estoy encontrando que la mayor parte de las distribuidoras a las que le entregó el producto tienen tal vez el 50% de su personal enfermo. Pero él además de eso dice, para él como administrador de recursos humanos no es negocio darle un día de permiso a sus trabajadores y que además de eso, aquellos que se vayan a enfermar le van a pedir otro día más para pasar los efectos, los síntomas de la vacuna. Así que él pregunta, ¿por qué no vienen a vacunar a la empresa? Que me cobren, que me digan cuánto cuesta. Ahí les saldría más barato pagar a ese personal del Ministerio de Salud para que llegara a vacunar a su personal en vez de estarle dando permiso uno por uno para que vayan allá. Es casualmente algo en la misma línea de lo que dice el COSEP. El COSEP está recomendando, no dice a quién, pero bueno, evidentemente tendría que ser el Ministerio o a quién decida. Bueno, a quién decida, las ministras no deciden ahí. Para que aquellas empresas que son intensivas en mano de obra, más bien, en vez de que los trabajadores vayan a perder como de un día para vacunarse, pues envíen a cuatro o seis personas a vacunar, por ejemplo, a las empresas de Zona Franca, a un centro comercial que concentra tantos trabajadores, etc. Entonces son algunas alternativas, algunas cosas. Y además de eso, desde el sector privado le están diciendo a las empresas que den permiso a sus trabajadores para irse a vacunar. Esta es una cosa de la que urge salir y, bueno, es mejor perder un día, perder a un trabajador. Claro. Gracias, Iván. Más adelante vamos a hablar en detalle sobre el impacto que tiene este rebrote de COVID-19 en la economía y también vamos a hablar con Elmer acerca de cómo se desarrolla la jornada de vacunación. Pero sí me gustaría regresar al tema de la arena internacional, porque no hemos hablado todavía de Estados Unidos. Y ese es un punto importante, porque esta semana han habido como una suerte de impases, como un poco de falta de coordinación, quizá, vemos que la posición de Estados Unidos, como ya lo ha mencionado Octavio, como el resto de países que han firmado distintas declaraciones y resoluciones, es nosotros creemos que en Nicaragua no hay democracia, no hay derechos humanos y estamos en camino a desconocer un proceso electoral en el cual no hay competencia política, los aspirantes presidenciales están encarcelados y un largo etcétera. Sin embargo, vimos que al presidente Biden no le quedó en el discurso el tiempo, el espacio o la voluntad para mencionar a Nicaragua dentro de las dictaduras o de los países que tienen situaciones muy graves. Sí mencionó a Cuba, sí mencionó a Venezuela, mencionó a otros países del otro hemisferio, pero no mencionó a Nicaragua. Y eso es algo que llamó mucho la atención. Y por otro lado, sí vemos que, por ejemplo, en el Congreso estadounidense hubo una audiencia este martes en la que estuvo invitada Berta Valle, esposa del reo político y aspirante presidencial Félix Maradiaga, la expresidenta costarricense Laura Chinchilla y el politólogo e investigador Ryan Berg, que sigue muy de cerca el tema de Nicaragua. Y en esa comparecencia se hablaba un poco de esa falta de coordinación, porque reclamaban que el FMI brindó a Nicaragua, desembolsó 355 casi millones de dólares en concepto de apoyo para el tema de COVID-19 y para las reservas internacionales. Ellos cuestionan que cómo es posible que el Departamento de Estado básicamente pues haya pasado eso sin ningún problema, cuando Estados Unidos perfectamente pudo haber tenido un veto o impedido esa decisión. Hubo también un correo electrónico del Servicio de Comercio Estadounidense que lo enviaron a su base de datos diciendo pueden invertir en Nicaragua, llamamos a los inversionistas a que se acerquen a Nicaragua, o sea, un tema, una completa inconsistencia, digamos, en cuanto a las políticas que hay dentro de la administración de Biden. ¿Cómo ves esa parte, Octavio, Iván, Elmer? Y solo voy a añadir un detalle más, las alabanzas del agregado militar en la actividad con el Ejército. También. Eso iba, eso, mira, o sea, ¿qué se percibe? O sea, hay un claro posicionamiento de Estados Unidos, ¿no? De cuestionar desde un principio las violaciones de derechos humanos, eso está claro, pues, o sea, hay funcionarios sancionados, hay miembros de la familia presidencial sancionados. Este pronunciamiento de los ocho países que yo te mencionaba, ahí está Estados Unidos, ¿sí? Sí. Está Canadá. O sea, también en el de los cincuenta países que yo te mencionaba, ahí está Estados Unidos. O sea, más bien lo que hace eso es que uno no se explique cómo, o sea, luego aparecen funcionarios como el que mencionaba Iván, el agregado, saludando al general Avilés, ¿no? Es uno de los funcionarios sancionados por Estados Unidos. Esa es una gran contradicción, pues, o sea. Y lo otro que vos estás diciendo, pues, ¿cómo puede operar en los organismos internacionales? Uno tiene, o sea, uno le deja muchas inquietudes. Pero yo creo que eso tampoco hace cambiar que la posición de Estados Unidos ha sido firme, pues, en denunciar a Ortega, en denunciar las violaciones de derechos humanos, en denunciar las rupturas institucionales, ¿no? Que Ortega ha protagonizado para consolidarse, digamos, en el poder. Y yo sigo insistiendo que en un costo plazo, Ortega lo que tiene en el horizonte es la ilegitimidad. Aunque es ilegítimo para nosotros, pero la ilegitimidad en el mundo, ¿sí? O sea, él está aislado y está claramente aislado. Ahora, ¿por qué el agregado lo hizo? Pues, no sabría, a lo mejor, si tiene alguna afinidad con el general Avilejo, pero es un error, ¿sí? Porque se percibe como un mensaje incorrecto. Y en la, en esta comparecencia de la que yo hablaba ante el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, la expresidenta Laura Chinchilla dijo expresamente que uno de los temas que Estados Unidos debería considerar era el financiamiento del comando sur estadounidense al ejército de Nicaragua. O sea, cortarlo como una manera, una medida, ¿no? De presionar al régimen. Sin embargo, pues, más bien vimos todo lo contrario justo un par de días después, ¿no? O sea, realmente también habría que ver cómo se inserta el tema de Nicaragua en los intereses geopolíticos que tienen que ver más con la agenda de lucha contra las drogas, el tema de migración, a lo mejor. O sea, habría que ver si realmente esa es una propuesta que tiene cabida dentro del plan estratégico más general de Estados Unidos, ¿no? Pues sí, hay que verlo, pero sí es un mensaje contradictorio, pues. O sea, yo sigo viendo, pues, que la posición de Estados Unidos no ha cambiado. Digo, pues, del Ejecutivo, pues, me parece muy clara. En denunciar a Ortega, en responsabilizarlo por los hechos de violaciones de derechos humanos de lo que él no quiere, pues, asumir ninguna responsabilidad. Y más bien, en ese juego geopolítico, Ortega lo que anda buscando, cómo acercarse a Rusia, pues, para intentar, ¿cómo es que se llama? Tener un cierto respaldo. Porque es el mundo... Es el mundo entero el que le está reclamando que responda por los abusos de derechos humanos. Y él no lo hace, pues. Él sigue... Bueno, lo que yo te decía, es el vecino que causa problemas. Todo el mundo es responsable, menos él. Bueno, o sea. Y la verdad es que, en ese sentido, sí es claro. Pero sí a mí me llama la atención, en particular, la actuación de este funcionario, pues. O sea, a cuenta de que baja, baja, ¿cómo se llama? a lavar a Avilé. Bueno, o sea, que su posición a favor del régimen está clara. Yo no le veo mayor enredo a nada de eso. Cuenta de que baja... Bueno, o sea... Octavio, Octavio, hay una versión, hay una versión off-the-record que está haciendo circular personal de la embajada con colegas periodistas y básicamente lo que están diciendo es que las palabras de este agregado militar eran lo que ellos han llamado una cortesía diplomática. Pero no solo eso, era algo que no se suponía que se iba a hacer público. Era llegarla a sobar, ver a decir algunas cosas, pero no se suponía que lo iba a hacer público y el ejército cometió, bueno, supongo que fue el ejército, cometió la infidencia de hacerlo público. Sí, el ejército publicó una nota de prensa. Y ahí menciona la cita del funcionario saludando. Pero además de eso, él le dijo al ejército... Ahora se entiende todo. Él le dijo al ejército que ellos eran la estabilidad del gobierno, una cosa por el estilo. Pero si es la verdad, al final de cuentas en el ejército ese tipo no estaría en donde está. A lo mejor lo que él estaba diciendo es otra cosa y no lo entendimos. Bueno, y... Habría que ver, pues, pero la lectura que se le dio, pues, o sea, el ejecutivo estadounidense, esta es su posición, ¿sí? Y además, recorda, que Avilés es un funcionario sancionado, puedo decir. O sea, por mucho que vos querrás, al menos a uno le llama la atención, pues, de que de repente tanta cortesía diplomática puede ser. Octavio, ¿y qué ha pasado con Daniel Ortega en la ONU? ¿Tiene prevista su comparecencia de forma virtual? Al menos eso se decía hasta ayer, pero finalmente ¿hay alguna fecha prevista para eso? La vicepresidenta Murillo dijo que podía ser jueves, viernes, o sea, eso es lo que yo le entendí, pero yo revisé la programación, no he visto nada. Ella dijo que iban a interrumpir la programación para el discurso del comandante y todo lo que a ellos les interesa que ese mensaje llegue a su pase y además creo que son los únicos que lo van a escuchar, pues, o sea, es mi impresión. Pero, a ver, el punto es que ese discurso es previsible, ¿no? En el contexto en el que estamos con los presos políticos como los tienen y la situación de un Estado policial de facto, sin libertades para los ciudadanos, es fácilmente previsible que Ortega va a llegar, ¿verdad? Con ínfulas de líder mundial a decir, pues, que no intervengan en los asuntos de Nicaragua, la soberanía, pues, si sale con alguna sorpresa, pues, escribimos la nota, pues, pero la verdad es que Ortega es previsible desde hace tiempo, pues, en sus posiciones llegar al absurdo, bueno, sé cómo calificarlo de otro modo, pero Ortega la verdad es francamente previsible. La novedad más bien es que aparezca, ¿por qué aparece ahora? ¿Por qué aparece ahora si desde 2007 no había llegado? Bueno, y aparecerá de forma virtual, no viajó a la asamblea, ¿verdad? Como tal tampoco. Sí, de manera virtual. Ahora, lo que decíamos, ¿verdad? La preocupación expresada por Costa Rica está clarísima, pues, o sea, tú que, por ejemplo, de Colombia mencionó el caso de Venezuela que es aliado de Nicaragua y yo creo que aunque ellos, pues, hagan los intentos de ver para otro lado la crisis de derechos humanos provocada en estos tres países está clara, pues, que a consecuencia de gobiernos que se quieren perpetuar en el poder. O sea, por mucho que, por ejemplo, Díaz Canel siga enarbolando, ¿verdad? De que es un ataque del imperio, ¿verdad? La revolución y todo, o sea, yo no veo cómo tantos años después siga hablando de revolución y sobre todo después de lo que ocurrió o no con las agresiones a los manifestantes que salieron a protestar, o sea, no le veo, pues, o sea, por ningún lado, ¿sí? En eso sí se parecen Ortega, Maduro y Díaz Canel, pues, es un idéntico. Iván, Iván, hablemos sobre este reclamo que ya mencionaba que sucedió durante esta comparecencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso estadounidense. Varios congresistas reclamaron fuertemente a la representante del Departamento de Estado sobre por qué no se había impedido ese desembolso del FMI, un desembolso considerable ocurrido en agosto de 353.5 millones de dólares. Hablanos un poco más sobre ese reclamo y sobre, pues, qué es lo que buscan estos congresistas en cuanto a ese frente que tiene que ver con el financiamiento exterior hacia Nicaragua o hacia el régimen. Esos 353.5 millones de dólares son tal vez el monto más visible y más reciente, pero no ha sido el único. Desde noviembre para acá, con excusa de apoyar la reconstrucción y además de eso la asistencia humanitaria para las personas que sufrieron los embates de los huracanes Eta y Iota y luego para la lucha contra el COVID que no vemos que hay lucha contra el COVID que no vemos que se esté utilizando el dinero. Distintos organismos, bueno, el BESIA ha sido fiel a ellos todo el tiempo y les ha soltado todo el dinero que ha podido pero luego el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Europeo, el Fondo Monetario Internacional de una forma u otra han ido soltándole el dinero al punto de que las reservas internacionales están ahora más altas que en marzo del 2018 que habían sido el punto más alto ya están más altos que eso. Lo que los representantes del Congreso de Estados Unidos le dijeron a la funcionaria del Departamento de Estado es una pregunta que nos hemos hecho los nicaragüenses también muchas veces. ¿Cuál es la congruencia entre el discurso y ahora esta actuación? La NICAR mandata expresamente a los representantes de Estados Unidos en esos organismos y tienen todos los que mencioné excepto lógicamente en el Banco Europeo y en el Banco Centroamericano pero mandata al representante de Estados Unidos en todos esos organismos a oponerse expresamente a este tipo de préstamos a menos que sea para razones humanitarias. Al final fue la excusa que utilizaron excepto los 353.5 pero supongo que después de eso deberíamos de esperar de ver que haya una fiscalización en el uso de esos recursos y no estamos seguros de que la haya. ¿Qué es lo que querían los congresistas? Que fue tu pregunta. ¿Pero existe algún tipo de rendición de cuentas que piden estas entidades? Yo me imagino que sí. Existen cláusulas que tienen que ver con temas de democracia y de derechos humanos cómo funcionan y por qué si están no han sido puestas en práctica. Supongo que sí lo hacen pero también me doy cuenta de una cosa pues les pregunto a todos ustedes en sus carreras periodísticas ¿alguna vez han escuchado que cualquiera de estos bancos a Nicaragua o a cualquier otro gobierno digamos de Centroamérica les hayan expresado un reclamo por mal uso de fondos? Nunca nos damos cuenta y no es porque nunca lo hayan hecho o nunca lo hayan detectado. Simplemente parece ser una cosa que manejan entre ellos de forma diplomática de forma contractual bilateral pero son cosas de las que nunca nos enteramos. Los congresistas entonces estaban reclamándole a la funcionaria del Departamento de Estado a lo mejor ella ni tenía la culpa pero ella le tocó cargar con todo eso que cómo era posible que estuviera ocurriendo una cosa como esta y en entrevistas que tuviste con Ryan Berg él te mostraba también esa incongruencia que hay entre estas actuaciones y el discurso del presidente Biden en la organización de las Naciones Unidas en donde menciona otras dictaduras pero no menciona la nuestra y no sé si no puede ser un olvido pues la verdad es que tienen cada vez más nicaragüenses en su frontera sumándose al problema que ya tenían con nuestros hermanos del Triángulo Norte y ahora los haitianos no sé en realidad qué habrá pasado con los mexicanos que de pronto dejaron de ser un problema o los cubanos así que no creo que el tema de Nicaragua sea algo que se les haya olvidado de indecisión sobre cómo manejar el tema el tema de Nicaragua en realidad es que es bastante particular respecto al tema de migración Triángulo Norte caravanas y cualquier otro otro tema en la agenda del hemisferio entonces bueno pero bueno eso vamos a verlo a medida que se vayan pues definiendo digamos las acciones de Estados Unidos y como decía Octavio sí hemos visto obviamente también un accionar que tiene que ver con un tema de una serie de sanciones económicas a funcionarios etcétera Iván para terminar con el tema de la economía en la economía nacional cómo hemos visto que el brote de COVID-19 actual ha impactado en el crecimiento hay algún temor sobre cómo esto va a impactar en los últimos meses de 2021 sí entre quienes en realidad manejan la economía o sea los empresarios el Banco Central sigue creyendo que la economía va a cerrar entre 5 y 7% a partir del crecimiento que hubieron el primer semestre de 9.9 pero por ejemplo doña Carmen y la presidenta de la Cámara de Comercio le pregunto cuáles son los planes del sector comercio para diciembre y me dice no podemos hacer planes mientras continúe el rebrote de COVID mientras no avance por ejemplo el proceso de vacunación mientras no se frene la ola de contagios y es un problema si vos ni siquiera podés planificar porque además de eso el sector comercial global se está encontrando con un problema producto de que cuando comenzó la ola la primera ola de la pandemia el año pasado los países empezaron a comprar todo lo que pudieron etcétera pero luego y los contenedores quedaron en América y Europa cuando llegó el momento de enviarlos de regreso pues no había mercadería así que no se enviaron ahora no están pudiendo enviar la mercadería a América y Europa porque los contenedores están en nuestros países y no hay contenedores en China para enviarlos acá eso no va a ser una cosa que se resuelva de aquí a diciembre lo que significa que podrían tener un serio problema de abastecimiento de productos no en Nicaragua en Occidente en el hemisferio occidental por este enorme problema de logística entonces eso más el hecho de que en Nicaragua no podés planificar nada porque no sabes cuánto más va a durar este rebrote si va a haber suficientes vacunas si la gente esta vez se va a cuidar como se cuidó en la primera ronda el comercio no sabe exactamente qué va a pasar de aquí a diciembre y son preguntas que ellos están haciendo y que están tratando de encontrar una respuesta porque estamos a las puertas de octubre y normalmente la campaña de diciembre termina comienza en octubre más o menos trasrapándose con esa celebración perdónenme idiota de Halloween así es que están muy cerca y tienen poco tiempo en términos logísticos internacionales ya no tienen tiempo para planificar gracias Iván y cerramos esta tertulia con Elmer que nos va a comentar un poco sobre cómo avanza la jornada de vacunación que empezó el lunes 20 de septiembre para población de 30 años en adelante vimos Elmer que los primeros días hubo mucha desorganización aglomeraciones en los diferentes hospitales del país personas que tenían que dormir incluso para poder hacer fila y aguardar su turno cómo ha seguido en estos últimos días ese proceso Hola Cindy la jornada de vacunación ha seguido la misma cualidad que ha tenido en los días anteriores que vos mencionabas se han caracterizado por porque se ha aglomerado demasiado la gente y bueno en esta jornada de vacunación que ya incluye a las personas mayores de 30 años puede verse explícitamente la preocupación de la gente por la pandemia de la COVID-19 y cómo está acudiendo a los centros en busca de la vacuna sin embargo lo cuestionable en este proceso es por qué el Estado por qué el gobierno el Ministerio de Salud no habilita condiciones para atender a la gente de manera de que no se aglomeren y de que se pueda no descentralizar la aplicación de la vacuna pero sí habilitar otros espacios más puntos en la capital y en el interior del país para que la gente pueda vacunarse sin correr tanto riesgo en un momento en el que el país vive el peor repunte de contagios de la COVID-19 desde el inicio de la pandemia incluso los mismos cifras del MinSA así lo admite más de 100 contagios al día está admitiendo más de 100 contagios al día y eso que estamos seguros de que siempre administra un subregistro de la pandemia porque la gente ya ni siquiera está reportando la gente se está tratando en su casa y el observatorio ciudadano COVID-19 registra mucho más casos de contagios y de muertes pero los doctores también admiten que el observatorio probablemente lo que reporta es la mitad de los casos o de lo que está pasando realmente en el país en casos como Granada por ejemplo en Ticuantepe ayer las jornadas de vacunación empezaban a las 4 de la mañana y a las 6 de la mañana ya no habían dosis y es precisamente porque la gente está acudiendo de manera masiva entonces es bastante contradictorio estas políticas del gobierno como mencionaban al inicio sobre la decisión del gobierno de Ortega a través del Consejo Supremo Electoral de imponer una campaña política una campaña electoral virtual que no permiten a los partidos políticos colaboracionistas zancudos a convocar actividad de más de 200 personas y en estas jornadas de vacunación vemos que hay filas enormes donde podrían haber más de mil personas y es cierto la gente va por su propia voluntad porque quiere vacunarse pero el Estado está también en la obligación de garantizar las condiciones para que la gente pueda vacunarse de manera ordenada y sin correr tanto riesgo de contagiarse de la COVID-19 en medio de todo este repunte así que la jornada continúa no tenemos noticias si las personas menores de 30 años van a ser vacunadas en el discurso de Ortega del 9 de septiembre las excluyó dijo que vacunarían al 32% de la población a pesar de que la vocera oficial Rosario Murillo en abril dijo que vacunarían al menos al 70% de la vacunación de la población perdón y en este momento por cifras de la OPS que ha ofrecido de manera pública por las cifras que le ha dado el MinSA es que en el país en este momento por lo menos se han vacunado poco menos del 5% de la población que han completado el proceso de inmunización que han recibido las dos dosis así que Nicaragua es el segundo país con la tasa más baja de vacunación después de Haití que no se tiene cifras certeza y de esa manera está viviendo Nicaragua este repunte de COVID-19 y de una jornada de vacunación a la que los ciudadanos están acudiendo de manera masiva Gracias Elmer yo quisiera aprovechar también para agradecer al personal de salud que está trabajando en jornadas sumamente pesadas agotadoras y que están pues al servicio de la población que pues tiene miedo de contagiarse al ver el impacto que ha tenido este brote la cantidad de personas enfermas la cantidad de lamentables fallecimientos entre ellos del personal sanitario así que le mandamos un saludo y pues todo nuestro agradecimiento al personal de salud que sin importar color o ideología política está atendiendo a la población nicaragüense en este momento tan difícil Gracias Elmer gracias Octavio Iván por habernos acompañado en este espacio Esto fue Confidencial Radio Escuche nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo web influencial es sobre los sobre los corn y los CC por Antarctica Films Argentina